es aquí esta otra carrera de 400 metros en el nombre de carrera que nos estamos mirando con tres camisetas el y un preto y carrera sale de 400 metros que sale violento y nos estamos mirando con rápidamente el joven de boneiro que está dominando la carrera y también nos miramos rápidamente con el hansen también tiene una emisora dominic swift es un que también brinca de lucha para el primer puesto y acaba en el box y nos miramos con dominic swift que toma la delantera mientras que el joven de boneiro está quedando en tres lugares también la rubens lee hansen está saliendo junto con van der steylen mmm 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 mmm